Se nos está yendo de las manos, lo de Hype con Diablo 4, la vamos a liar, por favor curratelo Blizzard. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nigro y estamos aquí en Instant Gaming. Me ha llegado esto, he flipado, me ha llegado un pantallazo de Instant Gaming donde ponían a la venta Diablo 4, no me lo creo. Me he metido a la página, hostia, y es verdad, está a la venta Diablo 4. Te metes y se puede hacer la reserva de Diablo 4. He flipado en colores, no me lo esperaba. Esto, a ver, no sé si es cierto o no, pero me parece muy raro que una página como Instant Gaming, que se dedica a la venta de claves de videojuegos desde hace la hostia de tiempo, ponga a la venta este videojuego a 10 días de la Blitzcon, cuando hay rumones por todas partes de que va a ser anunciado Diablo 4 en la Blitzcon. Si te metes y amplias lo que es la búsqueda, tienes que, según esto, la fecha de lanzamiento es 2019 y nada más. Pero, gente, que según esto ya podemos, dice que es multiplataforma de acción RPG multijugador para la plataforma Battle.net. Y aquí lo tenéis, Diablo 4 a la venta en Instant Gaming. ¿Esto qué está pasando? No me lo creía. Lo primero que he hecho ha sido meterme a la página, a ver si era un fake de alguien que había hecho un Photoshop. Pero es que te metes a la página de Battle.net y en la página oficial de Diablo no hay nada. En los posts de Blizzard no hay nada, en los foros. En la tienda de Blizzard, por supuestísimo que no hay nada, no sale de ninguna manera, sale todo el contenido que ya conocemos. Y en la información de la Blitzcon no hay nada, con lo cual, no entiendo muy en qué leches está pasando, pero es real que están intentando vender Diablo, o te están dejando reservar Diablo 4 en la página de Instant Gaming. ¿Esto significa que el juego se va a vender de verdad? No, no nos estaban trolleando de verdad, vamos a tener Diablo 4 notificado, anunciado y quizá incluso a la venta para 2019. ¿Sería posible? Me parece como demasiada casualidad. No lo sé, no me lo quiero creer del todo, pero esto cada vez me parece más plausible. Os voy a dejar los links en la descripción para que busquéis vuestros mismos. De todas formas, googlead Diablo 4 y ahí lo tenéis. Quiero decir, no hay mucho más. Os metéis en Instant Gaming, busquéis Diablo 4. Yo os lo que he hecho, he abierto Instant Gaming, he puesto Diablo 4 aquí arriba, y aquí lo tenéis. Bueno, he puesto Diablo y aquí lo tenéis. Flipante, no me lo esperaba para nada. Al margen de eso, me gustaría matizar dos cosas. La primera es que la Blitzcon, lo he dicho, a 10 días de que empiece, todavía no nos han publicado el plano y no nos han publicado el calendario, con lo cual seguimos sin saber absolutamente nada de qué va a pasar en la Blitzcon. De hecho, si nos metemos a la entrada virtual, otra de las cosas que no nos han notificado en la entrada virtual es que va a aportarle a la gente... ¿Dónde estás? Esto. Van hablando de los regalos para todos los juegos y sin embargo para Diablo no te dicen nada, más allá de que como un par de alas para los jugadores de Diablo 3, solo para las ventas de PC y Mac. Entonces, no te están matizando nada sobre Diablo especial en la entrada. Me parece que sería un error no fomentar un hype de la hostia si de verdad lo vas a sacar. Por eso estoy viendo tanta información contradictoria. Normalmente, si la fuente no es Bad The Net, yo no suelo hacerle caso a las noticias. Pero, gente, te están dejando reservar el juego en Instant Gaming. Me parece tochísimo. Me parece una cosa demasiado gorda como para que sea un error. Vale, vamos a parar un momento el hype. Vamos a calmarnos un momento que ya nos estamos alterando un pelín. Y os voy a mostrar otra cosa más. Y ya lo dejo. Este vídeo simplemente porque me acaba de llegar esto y flipan colores. Y lo otro que os quiero mostrar es esto. Tenemos aquí... Un segundo, le voy a quitar la música. Me ha llegado este vídeo. Este vídeo es gente que está en el reino público de pruebas. Se ve muy mal de calidad, pero no entiendo chino y no me deja subir. Es que con 1500 de Pargon están haciendo una falla 150. De hecho, con 1500 de Pargon se hacen una falla 150 en 10 minutos. Con el extra de que... Vamos a ver si lo puedo poner por aquí para que lo veáis. Para que veáis el boss, ¿vale? Esta es la pull final. Están en el 95%. Los buffos de esto acaban de sacar a los ángeles. Los ángeles matan a un montón de élites. Fijaos en el boss. Sale el boss. Y ya está muerto el boss. Falla... Bueno, aquí arriba está la cosa esta. Pero cuando yo quito el puntero falla 150. Falla 150. Los ángeles guansotean al boss de falla 150. Y acaban de hacer que... No sé si veis aquí el tiempo. 9.27. Acaban de hacer que con 1500 de Pargon se hayan pasado una falla 150 en 10 minutos. En menos de 10 minutos. En 9 minutos y medio. El link de esto también os lo voy a dejar en la descripción. Me parece tochísimo. Creo que es uno... Aquí está. El 150. Me parece que es una cosa que merece... Merece nerfeo gordo. No sé si lo van a arreglar. Nosotros hemos hecho varias veces la prueba. JJ y yo. Y hemos sido capaces de sacar el combo 500 antes de llegar al boss. Y en el boss Los Ángeles guansotean al boss. Lo hemos llegado a probar creo que en 110 o cosas así. Y guansoteaban. Pensábamos. Joder. No sé. Será porque llegará un punto en que dejarán de ser efectivos. Para nada. El bonus 500 de Pandemonium que te saca a Los Ángeles que duran unos 20 segundos. Si lo coordinas bien le hacen guansote al boss de la falla. Aquí tenéis la prueba. No necesitan RGK. Lo llevan pero no lo necesitan. ¿Vale? Sin más. Además durante la falla cuando haces una buena pull y por lo que sea le vas al tío varias veces que falla el tirar el Lombazook a Star Pack. Falla el tirarlo. Le pasa varias veces que aunque lo falle el bonus. Vale. Mira. Lo tenemos aquí por ejemplo esta pull. El bonus si consigue matar. En este caso está en 133. Si te pones en 200. Que creo que es la lluvia de barriles. Lo que sucede es que mata todos los barriles. Aunque tú falles el combo los barriles limpian la pull. De hecho aunque con el combo mates solo el centro. Ahí está. Mira. Siguen cayendo barriles. Mirad como sigue sumando. Esto es lo que quiero que veáis. Fijaos que aún después de haber tirado el tío el combo. Que apenas le ha sumado 30 entidades. A ver si lo podemos ver bien. ¿Vale? Va a meter ya el combo. Está en 173. Pum. 218 es lo que le ha sacado con el bazooka de Star Pack. Todavía no termina de sumar. Pero es que ahora empieza la lluvia de cofres. Mirad que pasa. 218. 231. 60. 87. 90. Y se activa el combo de 300. Y sigue. 325. 329. 330. El tío ya no está matando. Acaba de sumar como 80 entidades. Con el Pandemonium 2. Y el Pandemonium 3. Que es la lluvia de cofres. Y la detonación de fuego. Entonces le acaba de sumar como 100 entidades. Y habéis visto el subidón que ha pegado la barra. Por el bonus de Pandemonium. El bonus de Pandemonium bien gestionado. En falla de grupo. Hace auténticas aberraciones. Perdonan la calidad. Pero ya os digo. No me deja subirla. Entonces. Por una parte. Diablo 4. A venta en Instant Gaming. Flipante. Y por otra parte. Fallas 150 o 1500 de Paragon. Gracias a los bonus de la mecánica que va a entrar en esta temporada. No sé cuánto nos puede durar el hype por esto. Pero personalmente. El tema de la mecánica nueva. Me parece bastante interesante. Espero poder explotar el avión. Y lo de Instant Gaming. Si es verdad. Lo vamos a saber en 10 días. Pero. Pero aquí está. Poquito más gente. Os voy a dejar todos los links en la descripción. Para que comparéis lo que queráis comparar. Y comprobéis. Y contrastéis mi información. Y espero que tengáis una buena semana. Nos vemos. ¡Gracias!